Un abrazo, un abrazo Busco a Madrid una rosa, para regalarle a mi amor Busco a Madrid una rosa, para regalarle a mi amor Porque hoy cumplimos un año, un aniversario de amor Porque hoy cumplimos un año, un aniversario de amor Y un saludo para las chicas de pintura roja Ahí, 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 ahí Si, si, si